Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer, a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi ese llanto Ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a ti te ofende Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Casi nada Y estos son los grandes de ti ¡Joder ya! La abandoné Porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mi te ofende Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La otra la olvido cada día más y más